Hola mis amores, ¿qué tal? Espero que muy muy bien. En el vídeo de hoy os traigo un remedio muy completo que nos va a ayudar con la caída excesiva del cabello. Vamos a hacer un shampoo y también un tónico natural como os he dicho, para la caída excesiva del cabello, para las personas que sufráis de alopecia y para lucir unos cabellos súper largos, abundantes y sobre todo que nazca pelito largo. Como ya sabéis, como efecto secundario al pasar el COVID se me cayó muchísimo el cabello que ya os lo he enseñado en muchísimos vídeos, así que con mis remedios caseros simplemente pues lo he recuperado. Así que si se puede mis amores, sin más esperar, vamos a comenzar con este remedio súper completo. No olvidéis suscribiros y darle like al vídeo. Para preparar nuestro shampoo vamos a necesitar vitamina E que favorece el crecimiento del cabello, estimula la producción de sebo, combate la sequedad, repara las puntas y además es un acondicionador natural. También vamos a necesitar ácido fólico que podéis encontrar en cualquier farmacia, promueve su crecimiento gracias a la vitamina B9 que estimula los folículos pilosos, promueve la regeneración celular y acelera la acción de los demás nutrientes que participan en la salud capilar. Gracias a esto promueve el crecimiento del cabello y también combate la caída. También vamos a necesitar aceite esencial de menta que actúa para evitar la caída del cabello gracias a su contenido en mentol, que es un vasodilatador que favorece el flujo sanguíneo. De esta manera se combate la pérdida de pelo relacionada con una mala circulación o escaso flujo sanguíneo en el cuero cabelludo. Un champú que nos guste, de la marca que sea, no importa. Y ahora vamos a estar utilizando dos pastillas de ácido fólico. Así, muy bien, las vamos a machacar perfectamente. Perdonad que tengo un poco de afonía. Y las vamos a estar agregando en nuestro champú. Así, muy bien. Que no se os caiga como a mí, por favor. A continuación voy a estar utilizando dos cápsulas de vitamina E. Muy bien. Y ahora la otra. Y por último unas 7-8 gotitas de aceite esencial de menta. No os preocupéis los cabellos grasos porque no lo engrasa, de verdad, que no se queda perfecto. Vamos a agitarlo bien. Y lo vamos a dejar reposar durante 48 horas para que se integren bien nuestros ingredientes con el champú. Ahora vamos a preparar nuestro tónico anticaída y crece pelo. Y vamos a necesitar jazmín que incrementa la salud del cabello, aumenta su elasticidad, fortalece la raíz, otorga más brillo y volumen. También es muy bueno porque acelera el crecimiento del cabello. Si no tenéis jazmín podéis utilizar, por ejemplo, ortiga que también es muy buena. Canela que tiene propiedades estimulantes. Es un buen tratamiento capilar para acelerar el crecimiento del pelo, ya que cuenta con excelentes propiedades que estimulan y aceleran el crecimiento del cabello. Ahora en un bol vamos a añadir una tacita o un vaso de agua hirviendo. Vamos a hacer un té y le vamos a estar añadiendo una cucharada así grande de jazmín. También, como os he dicho, le vamos a estar añadiendo una ramita de canela. Si no tenéis canela en rama, pues podéis añadir una cucharada de canela molida. Vamos a darle vueltas hasta que se enfríe. Bueno, como veis ya está completamente frío y listo para utilizar. Así que ahora lo voy a estar agregando en un botecito de estos de spray y listo. Esto es muy, muy potente. Ya lo tenemos preparado y listo para utilizarlo. Vamos allá. Bueno, mis amores, pues ahora como estáis viendo, bueno, yo tengo el cabello sucio, así que voy a aprovechar para aplicarme muy bien el tónico. Así, como estáis viendo, por todo mi cuero cabelludo. Si queréis, sin problema, podéis aplicarlo también por el resto del cabello. Pero bueno, yo esta vez solo voy a aplicar por el cuero cabelludo, que lo que me interesa es que no crezca el pelito nuevo. Una vez listo, vamos a estar haciendo nuestro masaje de tres minutos para estimular el crecimiento del cabello. Y ahora, a continuación, lo vuelvo a peinar. De esta manera también me aseguro que no quede ningún pelito sin empapar. Y como sabéis, al peinarnos el cabello con un cepillo suave, pues también estimulamos el crecimiento del cabello. Así que este paso es muy importante. Nos recogemos el cabello y vamos a dejarlo actuar simplemente durante una hora. Después nos lavamos el cabello. Bueno, ya ha pasado una hora, así que voy a proceder a lavar mi cabello con mi champú, crece pelo y anticaída, que por aquí lo tengo. Vamos a coger una pequeña cantidad. Así, muy bien. Y vamos a aplicarlo perfectamente por nuestro cabello. Hay que lavarlo durante mínimo tres minutos para limpiar bien el cuero cabelludo y que los ingredientes penetren bien en nuestro cuero cabelludo. Vamos a masajear bien con la yema de los dedos sin hacer daño. De esta manera, con estos masajes estimulamos también mucho, mucho el crecimiento. Vamos a dejarlo actuar simplemente cinco minutos. Y a los cinco minutos enjuago otra vez durante un minuto para que el cabello quede completamente limpio. Tengo que decir también que este champú con mis ingredientes me lo deja increíble. Me gusta un montón. Si queréis de medios a puntas podéis aplicar mascarilla o acondicionador. Quiero enseñaros el pelito que se me ha caído con lo largo que lo tengo. Esto no es nada, así que estoy súper contenta y me ha crecido un montón. Y bueno mis amores, espero que os haya gustado muchísimo hacer este remedio dos veces a la semana con la mente positiva como os he dicho. Y de verdad que os va a funcionar. Recomendárselo a todo el mundo porque es una maravilla. Y a lucir pelazos. Ser constantes porque vais a ver cómo os crece el pelo mucho. Un beso, os deseo lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!